Amor, sé que no soy el príncipe que soñaste y que te he fallado En mí tengo un altar que es para ti Te invito a moldear lo que tanto anhelaste Hazme a tu modo mi reina, que para ti no sé Y vuelve el ritmo y el sentimiento de la brasa norteña Diseñame, que quiero ser todo lo que te guste Diseñame, que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tu dinero Y tu felicidad Diseñame, los besos que se llena el pasaporte Para llegar, al mundo donde yo quiero llevarte Acuérdame o alargame la sala Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más tu bengala Si tu luz va justo a mí Y así es mi reina Hazme como tú quieras Soy para ti Pero despacito Hazme a mí Diseñame Voy a tu antojo, a tu capricho Pone en mi voz Pone en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acuérdame o alargame la sala Respeta solamente al corazón Que ahí hay un altar donde tú vives Donde nace mi canción Y lo logras de corazón Tu padre